Lo que queremos es que los permisos para las placas de los tractocamiones se autoricen aquí en Nuevo Laredo y no en Ciudad Victoria. Y también queremos que se dé agilidad al trámite de licencias de los operadores de autotransporte de carga. Pues ahorita están, como siempre, están tardando alrededor de un mes, mes y medio para autorizar un permiso de emplacado. Y las licencias pues también tardan otro tanto igual. Pues nos afecta en que no tienen rápido sus documentos, no tenemos rápido tampoco las placas y por consecuencia se demoran las exportaciones para cruzar hacia Estados Unidos. Pues se ha platicado con la autoridad de Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el caso de las placas y las licencias. Y en el otro caso de la aduana, para ser honestos, los que han platicado han sido operadores de tractocamión, que son los que en gran parte llevan esta demora para cruzar las mercancías.